Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar un poco de lo que es saturación. Parece que con el sentido común nosotros sabemos lo que es saturación, pero tal vez nos estamos refiriendo a colorido. Colorido es algo muy diferente a saturación y el gran problema es expresar en un modelo matemático qué es el colorido. Lo mismo sucede con el brillo. En realidad en la física de la luz no existe la luminosidad como tal, sino que hay intensidades radiométricas de diferente longitud de onda que dan una sensación de brillo diferente cada longitud de onda. Entonces se estandariza qué es la luminosidad a través de una función. Existe la función de 1924 de la SIE y hay otras funciones posteriores del 1964 donde cambia un poco el estándar. Pero bueno, el problema es comprender que un objeto tiene un color y ese color parece brillar una cantidad que podríamos emular con un gris. Entonces si encontramos el gris que corresponde con la misma sensación de brillo, podríamos decir que ese color brilla lo que brilla el gris. Pero bueno, como verán es una abstracción. Estamos tratando de abstraer una propiedad del color, un atributo. Entonces los colores se pueden hacer en general con longitudes de onda, mezclando longitudes de onda o también mezclando colores preexistentes a través de la síntesis aditiva o subtractiva. Entonces el color se puede reproducir a través del apareamiento de dos o más colores. Con tres colores ya tenemos una diversidad de hue. En cambio con dos colores, si los mezclamos y tenemos como mucho un duotono. Entonces para tener una cantidad de tintes suficientes, que es otra abstracción más, tenemos tan arraigados los términos Hue, Saturation, Luminance, que no comprendemos que son atributos, que son abstracciones que salen de determinados cálculos. Vamos a ver un poquitito Wikipedia por ejemplo donde menciona por ejemplo algunos modelos de color. Hay una diferencia enorme entre lo que es un espacio de color y un modelo de color. Pero bueno, eso merecería otra charla. Vamos a entender entonces que estos modelos de color son maneras de expresar un color a través de atributos, en vez de un espacio de color que se expresa a través de la mezcla de tres primarios, que son casi siempre un rojo, un verde o un azul. Mezclados pueden dar blanco. El problema es saber cuál rojo, cuál verde y cuál azul estamos hablando. No es lo mismo el rojo cadmio que el rojo escarlata o el azul ultramar y el azul cobalto. Así que hay muchos azules, hay muchos verdes posibles, hay muchos rojos posibles. Lo que sabemos es que los espacios de color se expresan casi siempre en RGB y los modelos son métodos racionales para expresar el color en dimensiones que tienen que ver con atributos. Entonces si no comprendemos eso vamos a estar complicados para comprender cómo son estas transformaciones, cómo suceden a nivel matemático. Bueno tenemos estos modelos clásicos Hue Saturation Luminance, Hue Saturation Value donde vemos que el máximo colorido de los colores que componen en un espacio de color se expresan a diferentes alturas en términos de luminancia. Eso sucede más o menos a una altura promedio. Y Value en cambio expresa que el máximo valor de color, o sea el máximo colorido, tiene el mismo valor que el blanco y eso va a tener consecuencias muy importantes. Así que vamos a ver que también en Wikipedia está, ahí se ve claramente que está el negro, en términos de lightness tenemos el negro y el blanco como extremos verticales y en cambio saturación se refiere a una distancia con un eje acromático. Pero hay muchas maneras de definir saturación. Así que vamos a empezar a repasar un poco en Resolve cómo podemos comprender qué es saturación y hacer un poco de ingeniería inversa. Bueno voy a cargar una imagen dentro de los materiales gratuitos que tienen una mujer, una modelo, al lado de una carta de ajuste. Este tipo de setup se denomina Shirley porque Shirley fue la primer modelo que posó al lado de una carta. Una Shirley por ejemplo muy famosa es la que usó Kodak para el LAD, que se llama Marcy. Así que bueno, esto es un setup clásico que se llama Shirley. Así que esto es una Shirley. Bien, antes de empezar le voy a hacer un poquitito de balance al RO, que viene un poquito desbalanceado. Y le vamos a hacer un pequeño ajuste de balance de temperatura. Vamos a neutralizar un poquitito el blanco. Y le vamos a poner menos contraste. Ahí está. Y un poquito de ajuste de exposición. Bien. Ese sería mi punto de partida. Voy a empezar a jugar con esta imagen bastante y vamos a jugar también con espécimenes. El espécimen es algo que uno conoce y que pone en observación. Como sucede con con un microscopio que uno se pone a estudiar un espécimen. Bueno, hay espécimen que son las cartas de ajuste o las barras. Así que vamos a usar un poco algunos espécimen para poder hacer ingeniería inversa. La ingeniería inversa consta de analizar cómo responde un parámetro frente al espécimen para entender cómo está constituido a nivel matemático y descifrar cómo funciona un determinado parámetro. Bueno, vamos a ver un poquitito entonces qué es saturación en general. Nosotros tenemos un parámetro que dice saturación y lo vamos a manejar. Entonces subimos saturación, bajamos saturación y vemos que aumenta el colorido de la imagen. Parecen que los colores son más vivos y eso nos da la sensación de que bueno, así son las cosas. Quiero darle más color, más vividez, lo subo. Y si lo bajo se lo quito. Y eso no repercute en el brillo de los colores. ¿Por qué? Porque el brillo es una abstracción complementaria al colorido. Tanto el colorido como el brillo son parámetros perceptuales. Vamos a ver que acá dice saturación, no dice colorfullness y tampoco dice bright en ningún lado, sino que dice luminance o luma. La Y por ejemplo que tenemos acá dice que esto es la luma. Cuando yo toco el parámetro de luma y tengo el luma mix en 100, se supone que yo estoy alterando el brillo de la imagen y no su colorido. Y ven que el vextoroscopio no se mueve. Pero es así. Estamos dejando inalterado el colorido cuando subimos luma. Por ejemplo, ¿no la ven menos saturada la imagen con menos color? Y cuando lo bajamos, ¿no lo vemos con más color? Yo la veo con mucho más color que antes. Y el instrumento dice que no pasó nada. ¿Pero qué es el instrumento entonces? ¿Qué está expresando el instrumento? Tal vez no está expresando el colorido, está expresando otra cosa. Vamos a ver entonces, por ejemplo, que los scopes, podemos usar el vextoroscopio, podemos usar también el parade. Vamos a cambiar el parade de modelo y que nos muestre, en vez de RGB, nos muestre ICBCR. Para empezar a entender qué nos muestra el vectoroscopio. ICBCR es un modelo donde la luma se separa de dos componentes cromáticas, CB y CR. Que son, en definitiva, el resultado de restar al rojo esta luma y vamos a ver blu menos i menos luma. Y el segundo es red menos luma. Bien, si yo empiezo a mover, por ejemplo, el balance con gain y lo muevo para arriba y para abajo, la bolita, como está alineada con el vextoroscopio, veo que dentro de los ejes que se mueven en el parade hay uno que se está moviendo más que otro. Claro, no puedo hacer un movimiento perfecto vertical en la bolita, pero veo que más o menos el vertical está expresado en estos valores. Valores positivos verticales, valores negativos verticales. Entonces, el vectoroscopio se mueve para arriba o para abajo. Ahora me voy a mover de izquierda a derecha. Cuando me muevo a izquierda, tengo valores negativos horizontales. Entonces este scope de acá se mueve para abajo. Y valores positivos horizontales. Entonces, en definitiva, lo que está mostrándome el vectorcopio es el modelo ICBCR, donde no existe la saturación. No está expresada la saturación como tal. Cuando yo toco la saturación, veo que el instrumento va hacia su centro y ambos canales de cromaticidad se reducen y se escalan. Como si estuviera escalando el brillo. Si yo escalo, por ejemplo, con gain el brillo, el instrumento se escala para arriba o para abajo, ¿no? Se reduce o se amplifica. Y si toco, por ejemplo, Luma solo, eso le sucede solamente al canal Luma. Pero el canal Luma tampoco está claro qué es. Vamos a tener que repasar entonces qué es I, que es Luma, de dónde sale. Porque en la administración de color de Resolve es posible que los píxeles que están escritos en RGB resulten en un cuarto canal. Un cuarto canal clásico en composición es el canal alfa. El canal alfa representa la opacidad del píxel. Entonces si es compuesto el píxel, el píxel se va a transparentar de acuerdo a su opacidad. En cambio Luma es un otro canal extra que surge de una recomendación, una recomendación que define la ITU, la International Technology Communication Union, diferente para el standard television que el standard del High Definition Television y el Ultra High Definition Television, tienen otros estándares nomenclados por un número. 601 para el standard, 709 para el HD y 2020 para el Ultra HD. Vamos a ver que cada Luma es diferente en cada standard. Así que no es tan sencillo el asunto entender que es entonces saturación porque está de alguna manera relacionado intrínsecamente con cómo está definida Luma. Y en cada estándar saturación va a funcionar diferente. Bueno, vamos a tratar de analizar entonces qué función, para empezar, más allá de cómo está extraído el canal saturación, ocupa este parámetro. Vemos que está escalando y sabemos que un escalado se hace a través de una multiplicación. Vos podés multiplicar por 2 o por 0,5 y en definitiva estás duplicando o llevando a la mitad un valor. Vamos a ver entonces que tenemos el color boost también. El color boost funciona un poco diferente, tiene otra función. No sé si ven acá en el parade que el movimiento es bastante distinto a cómo se mueve el escalado. El escalado va hacia 0, con SAT amplifica esas montañas o las va haciendo cada vez más enanas, yendo hacia el renglón central. En cambio color boost parece enterrar la montaña, no la escala sino que la entierra. Como sucede cuando uno toca, por ejemplo, offset. Si uno toca offset, la imagen, la luma, se mueve hacia abajo y se desplaza toda junta. Entonces offset que tiene adentro la función ADD, y color boost tiene adentro la función ADD, pero en un canal que es CBCR. Así que color boost lo que hace en definitiva es sumar una constante en un modelo determinado. Después tenemos otros parámetros de saturación que vamos a ver que funcionan bastante diferente. En la paleta HDR tenemos un control de saturación que está acá. Pero mueve un poco la luminosidad. Y vamos a ver que cuando subimos la saturación o la bajamos, el efecto es muy distinto, cambia el brillo de los colores de una manera muy diferente a cuando operamos con este valor de saturación. Tiene comportamientos muy distintos. Entonces vamos a tratar de entender por qué suceden esos comportamientos. Bueno, lo que voy a hacer es entonces poner un especimen en vez de una imagen real. Con un especimen es un poquito más fácil analizar cómo funciona el parámetro. Y lo voy a crear a través de un efecto generador, que son los 10 steps. Son 10 pasos de luma. Y para poder corregir color siempre hay que recordar que no se puede corregir color sobre un generador hasta no crear un compound. Así que hacemos un compound. Vamos al corrector de color y ahora sí vamos a poder corregirle color a ese compound. Bueno, lo que voy a hacer es bajar un poco el brillo en un primer nodo y en un segundo en tintar. Y como verán en el instrumento, si vemos el vectroscopio, se dibujan esos 10 pasos con color. Entonces, si tenemos un cuarto, perdón, un tercer nodo que altere estos valores, por ejemplo con saturación, en algún momento se puede llegar a romper, digamos, con el límite de clipear, con el límite del espacio de color que estamos trabajando, los valores. Y bueno, hay que evitar llegar a esos puntos porque si no nos podemos confundir bastante con cómo funciona una función determinada. Esos cortes que están sucediendo, por ejemplo acá dibujando una constelación extraña, tiene que ver con que estamos llegando al límite de los canales RGB, que es como realmente calcula las operaciones el corrector de color. Bueno, ahora que tenemos, voy a atenuar un poquito el brillo para que el entintado no clipee. Y ahora voy a tocar saturación y tratar de analizar. Acá estoy haciendo un zoom in en el instrumento para ver que efectivamente todos los valores se escalan duplicándose o reduciéndose. Cuando toco color boost lo que veo es que las distancias entre los puntos son constantes, se alejan del centro o se acercan al centro, pero no se achican las distancias. Entonces con eso estoy corroborando y que color boost es una sumatoria de una constante sobre un modelo que todavía no sabemos cuál es. Pero bueno, el principio matemático de cómo funciona un parámetro u otro ya lo podemos despejar. Bueno, voy a volver a mi imagen anterior para demostrar también que hay ciertos mitos sobre cómo funcionan algunos parámetros. Donde tenemos por ejemplo, voy a agrandar esto un poco, así me pueden mostrar dos instrumentos. Medio baggy esa parte del funcionamiento de la interfaz. Si tocamos offset, el offset desplaza los tres canales RGB a la vez y el parade me muestra que el UMA se desplaza sin modificar lo que entenderíamos como cromaticidad, las componentes cromáticas CBCR. Pero a ustedes le da esa sensación de que cuando yo subo este valor, la cromaticidad se mantiene constante? Yo siento que va perdiendo cromaticidad. Y si hago lo opuesto y bajo, siento que aumenta la cromaticidad. En cambio el instrumento este no lo representa. Voy a bajarle un poco contraste a la imagen para no clipear, para no llegar al techo ni piso del espacio de color en el que estoy operando. Entonces vuelvo a mover offset para arriba y yo la imagen la veo menos colorida que antes. Cuando lo subo y cuando lo bajo, sigo bajando, la veo más colorida. Entonces este instrumento que parece medir la saturación, no mide la saturación. Ven que se mantiene igual en el mismo lugar siempre. Vamos a ver otro instrumento. El instrumento de colorimetría. Ahí hago un zoom in y le voy a quitar la gratícula porque está muy brillante la gratícula que me molesta. Ahí está. Cuando yo toco offset se mueve constante los tres canales. Luma se mantiene, se mueve sola y la cromaticidad parece intacta. Pero claro, eso es CBCR, no es colorido o coordenadas cromáticas. Estas coordenadas colorimétricas cuando yo subo offset bajan y cuando lo bajo aumentan. Entonces este instrumento está realmente expresando algo más similar al colorido. No es exactamente el colorido pero se ve que las coordenadas cromáticas se alejan del blanco, del punto blanco. Si yo toco Luma, ¿se acuerdan? Que es el parámetro que está solito ahí. Voy a checar un poco los instrumentos así se ve todo junto. Toco el valor de Luma y digo, bueno no altera la cromaticidad porque está constante, pero miren lo que pasa con las coordenadas colorimétricas. Aumentan y yo veo además que la imagen gana colorido. Cuando muevo el parámetro saturación, si aumenta el colorido, ¿no? Entonces, ¿qué es saturación? Bueno, vamos a ver que lo que no es luminosidad, en definitiva, es el colorido. Eso es una manera muy sencilla de definir, por ejemplo, qué es la cromaticidad, lo que no es la luminosidad. Es la manera más sencilla de todas. El tema es entender también qué es la luminosidad de un color. Así que bueno, hay otras maneras en Resolve de encontrar controles de saturación que están un poquitito ocultas, pero bueno, allá hay muchos vídeos de youtube que hablan de esto y se los voy a mostrar para repasar un poco. Tenemos la posibilidad de cambiar el comportamiento del nodo y mutarlo de modelo. O sea, tocó botón derecho y le digo que su color space, que está mal el término, debería de ser color model porque están mezclados modelos con espacios de color. Los espacios de color son dependientes de un dispositivo o de una estandarización. Por ejemplo, tenemos el espacio de color de Alexa, el espacio de color 709 que es un estándar para los displays, el espacio de color p3... Pero en el medio tenemos UHSB, HSL, LAB. No corresponden a ningún dispositivo, son espacios no dependientes de un dispositivo. Es una manera de entenderlo, no dependientes de un dispositivo. Otra manera de entenderlo es que es un modelo de color, una manera de expresar un color rojo cadmio, ¿no? El rojo cadmio ya es un hue determinado y expresarlo en otra lengua. Por ejemplo, red cadmio. Estoy diciendo lo mismo, el mismo color, pero en otra lengua. Bueno, en otras lenguas matemáticas, en otros modelos se puede expresar también una coordenada colorimétrica bajo el modelo LAB, HSB, HSL. Bueno, si yo le digo al Rizón, le pido que cambie el espacio de color a HSL, el segundo canal, en vez de ser G, que es el RGB, va a ser S. Entonces voy a restringir ahora mismo que el nodo funcione en el canal central, en el segundo canal. ¿Lo puedo hacer directamente desde acá? Sí, puedo alterar este valor. Pongo el Luma Mix en cero, porque si no funciona un poco diferente el corrector de color. Y cuando toco el segundo canal, el segundo canal que corresponde al verde, resulta que está alterando saturación, pero en el modelo HSL. Entonces ahora lo bajo del todo y lo voy a cambiar a HSB. Quitó la saturación, pero alteró la luminosidad de la piel. ¿Ven que la piel está más brillante? Muchos colores de la carta Macbeth cambiaron de brillo. Otro modelo que tenemos posible para utilizar saturación es utilizar el modelo LAB de la CIE. En 1976 se crean algunos modelos colorimétricos novedosos que mejoran la uniformidad de la proyección cromática, como el 1976, que sabemos que en CIE cromacity acá lo podemos elegir. Podemos elegir la proyección UV, donde los verdes no se exageran tanto en distancia y son los colores más equidistantes. En realidad no son perfectamente equidistantes porque exagera mucho la distancia de los azules y los violáceos. Pero bueno, es más perceptualmente uniforme. Uniform... Como es UCS es un diagrama que tiene una equidistancia mejorada entre las coordenadas colorimétricas. Otra cosa que se hizo en el mismo año fue crear un modelo donde la luminosidad expresada en claridad, en lightness, se abstraiga de dos componentes cromáticas que se llaman A y B. No quiere decir nada, no es la inicial de nada, A y B. Así que voy a empezar a trabajar en ese modelo, en este nodo, color space, LAB. Y claro, el canal 2 y 3 corresponden ahora con la cromaticidad. Entonces debería alterar estos dos canales a la vez, pero van a ver que el comportamiento es bastante raro. Es decir, yo lo bajo y se van hacia una coordenada. El problema del LAB es que están expresadas con coordenadas que pueden ser positivas o negativas A y B, como el CBCR. Entonces lo que tengo que hacer es un control de contraste para ir hacia el medio. El medio es acromático. Vamos a hacer de nuevo, estamos en el espacio LAB y voy a restringir que no toque el canal 1, el corrector de color. Que todo lo que esté en el canal L, lightness, no funciona. Entonces, si yo ahora pongo el pivote a 0,5 y bajo el contraste, resulta que tengo un control de saturación que va a resultar también cuando yo baje del todo las componentes AB en unas intensidades de brillo muy diferentes a otros modelos. El brillo varía de manera distinta. Ven que se mueve un poco el instrumento que mide Luma. Así que bueno, tenemos entonces diferentes maneras de representar qué es la luminosidad y eso repercute directamente en lo que es la cromaticidad. Bueno, vamos a agregarle a este espécimen que tiene la carta Macbeth unas barras. Entonces para hacer eso lo que voy a hacer es agregar las barras EU, las pongo por encima. Voy a tocar un parámetro que por defecto está en 75% y vamos a ponerlo al 100%. Esa es la máxima intensidad de rojo, verde y azul en cada barra. Y vamos a analizar qué significan las barras. Hago un compound y ahora con este compound lo que puedo hacer es cortar, usar el crop. A ver dónde está el crop, cropping. Corto por arriba y voy a poner estas barras sobre la Shirley. Acá me equivoqué. Vamos a ponerlas sobre la Shirley. Voy a tener que deshacer el compound. Descomposing plate. Ahí hago el compound de nuevo y ahora sí utilizo el crop. En definitiva estoy poniendo unas barritas junto al mismo espécimen. Ahora hago un compound de todo. Y corrijo color del total a la vez. Bien. Bueno, vamos a empezar a analizar entonces cómo funciona esto. Si yo quito saturación, cada valor de las barras va a tener una luma diferente. Si lo hago en el modelo HSB o HSL, vamos a colocar el HSB bajo el canal 2 que es saturación. Y la respuesta es muy diferente. Parecería que todos los colores saturados brillan lo mismo en ese modelo. Claro, si revisamos otra vez Wikipedia vamos a ver que efectivamente el blanco está de alguna manera en la misma altura que los colores saturados. Vamos a ver esto. ¿Ven? Los colores más saturados de cada hue están a la altura del blanco. En el modelo HSB tenemos ese problema. Cuando quitemos saturación de estos colores van a ir hacia el blanco. En cambio en el modelo HSL, cuando quitemos saturación van a ir hacia otro valor que no es el blanco. Vamos a ver cuál valor es. Vamos a cambiar de modelo y ahora le vamos a decir que es HSL. Están yendo al gris medio. No, este es el gris medio. Ya no es el blanco. Pero estos colores, si yo le quito su saturación deberían brillar lo mismo. ¿Blanco? Seguro que no. Pero gris medio tampoco. Bastante raro esto. Así que bueno, vamos a empezar a tratar de entender cómo llega el modelo a decir que todos los colores brillan lo mismo o brillan lo mismo que el blanco. Hay diferentes funciones matemáticas para lograr eso. Voy a resetar el nodal. Voy a achicar un poquito la imagen para tener un poco de espacio en el nodal porque va a empezar a crecer esto bastante. Bueno, vamos a suponer que tenemos entonces una imagen original que es RGB. Voy a empezar a nombrar los nodos. Y si agrego una segunda imagen que es acromática. Supongamos que no sabemos cómo hacer una imagen acromática y usamos saturación y bajamos la saturación. Esta es una manera sencilla de hacer una imagen acromática. Acá tendríamos la luminosidad definida como Y. Bien, si yo resto la imagen con color a la imagen sin color acromática, lo que voy a tener entonces es la cromaticidad separada. Vamos a tratar de hacerlo con nodos entonces. Yo podría agregar un nodo que sea un layer mixer y el layer mixer, el modo de composición va a ser subtract. Entonces la primera entrada que es la de arriba va a ser el primer término y la segunda entrada el segundo. Entonces quiero hacer RGB menos Y para obtener C, cromaticidad. Entonces RGB menos Y, voy a extraer el nodo con la S, extrae el nodo y acá le voy a poner la imagen original. Menos Y, si quieren los ordeno de otra manera y conecto la salida. Voy a ver una imagen bastante rara, ¿no? Digo, ¿y para qué me sirve esto? Digo, bueno, acá vas a tener entonces la cromaticidad. Sin componentes cromáticas separadas, toda la cromaticidad junta. Yo podría escalar la cromaticidad con Gain, pero bueno, veo una imagen rarísima. A ver, si esto en definitiva es la imagen menos Luma, esto sería menos Y en definitiva. Si yo le sumo de nuevo Y, que es esto de acá, voy a volver al estado original de la imagen. Vamos a ver si es así, add node, layer mixer, add, composite mode, add. Entonces, ¿cómo era? Sumarle a la cromaticidad, vamos a ponerlo acá, sumarle a la cromaticidad la luminosidad. A ver si es así. Apago, hago bypass y la imagen está tal cual como al principio. No toqué nada en el corrector de color, simplemente lo que hice fue hacer operaciones matemáticas sencillas de restar la luminosidad al RGB y tener la cromaticidad. Y después sumarle lo que le resté. Es como decir, le resto 2 y le sumo 2. O sea, no hice nada. Pero ahora tengo la cromaticidad separada. Vamos a ver si podemos operar entonces sobre esa cromaticidad. Si toco gain, debería responder. Debería entonces resultar en un cambio. Voy a quitar el lumamix. Ahí está. Ah, perdón. Tengo el bypass puesto. Ahora sí. El lumamix da un poco igual la verdad. Bueno, fíjense que ahora tengo un control de cromaticidad que lo que hace en definitiva cuando escalo a cero este canal que yo me inventé que se llama C, estoy viendo I. Porque I se suma al final y como C no vale nada, lo que estoy viendo es la versión en blanco y negro de la imagen. Esta imagen, el problema que tenemos es que ¿cómo hace el software para definir qué es Luma? Bueno, una manera sencilla es pensar que los tres canales, el rojo, el verde y el azul sumados son blancos. Entonces cada uno es un tercio, el rojo, el verde y el azul es un tercio de lo que podríamos pensar que es la luminosidad. Entonces vamos a hacer otra cosa. Voy a hacer un nodo anterior acá para poder desconectar todo el gráfico y crear una nueva rama. Bien, voy a conectar esto directamente a la salida y ahí quedó huérfano esta parte del pipeline de nodos. Bien, si yo toco el splitter combiner, o sea invoco el splitter combiner con alt y, lo puedo hacer también desde acá. Desde color, nodes, add, splitter combiner node. Tengo que tocar alt y. Cuando vos tocas al div, aparecen los tres canales representados como si fueran luminosidades diferentes. Si yo toco la varita mágica puedo ver cada canal por separado y miren las barras que interesante. Parecería que el blanco tiene en definitiva los tres canales. Están dibujados en los tres canales, o sea que tiene rojo. El amarillo tiene rojo. No está hecho de rojo y de verde. Después el cyan no tiene rojo. El verde tampoco tiene rojo. El magenta tiene rojo. El rojo tiene rojo. El azul no lo tiene. Entonces cuando veo el canal rojo, claro, me doy cuenta que las barras blanco, amarillo, cyan, están ordenados por nivel de brillo. ¿No? Magenta, rojo, azul. Me comí el verde en el medio. Fíjense entonces cómo se alternan con camisetas de fútbol las intensidades de rojo, de verde y de azul. El verde está en la primera mitad y el azul se alterna. ¿No? Barra por barra. Esto tiene azul, esto no. Esto tiene azul, esto no. Esto tiene azul, esto no. Bien. Vamos a sumar. En vez de combinar de nuevo los canales separados con el combiner, lo que vamos a hacer es directamente agregar un nodo que sea un layer mixer, agregarle una entrada. Entonces acá podemos hacer un add one input. Y esto lo pongo acá. Eso mismo. Este es el segundo, el tercero y le pido que lo sume. Composite mode, add. Claro. Sumo el canal como si fuera el brillo. Está representado el rojo como niveles de brillo. Al brillo del verde y al brillo del azul. Y claro, tengo el triple de luminancia en el blanco. Si yo agrego un nodo y bajo el brillo a un tercio. ¿No? 33%. Ahí estoy llegando al 33%. Bueno, tengo unas barras bastante raras. ¿No? Donde en definitiva estoy haciendo un promedio. ¿No? Los tres canales los sumo con la operación add y después los divido por tres. Eso sería promediar los canales. Y cuando vos promedias los canales el blanco queda blanco. Y acá empezamos con los problemas. El amarillo es un color secundario. Igual que el cian. El verde es un color primario. Va a brillar un tercio. Este es el brillo del 33% del huma. El rojo y el azul que son primarios brillan el 33%. Pero los secundarios brillan el 66%. Amarillo, cian y magenta. Lo cual es bastante raro. ¿No? No nos convence esos niveles de brillo. ¿Por qué el verde es más oscuro que el siguiente que es el magenta? Bueno, esa es una función que se llama Average. Todo esto lo podemos también conseguir a través de el RGB Mixer. El RGB Mixer tiene la particularidad de poder hacer monocromo a la imagen. Voy a apagar el Preserve Luminance y le voy a decir que haga monocromática la imagen. Entonces, esta imagen monocromática está utilizando unos valores donde no se considera que el rojo es un tercio de la luma, el verde es un tercio y el azul es un tercio. Sino que tiene diferentes ponderaciones. El rojo aporte el 21% del brillo, el verde el 71% y el azul apenas el 0,07%. O sea, el 7%. Si yo pongo 33% acá, escribo .33 y acá .33. Obviamente que tiene poca precisión el sistema, no me deja poner valores por debajo de los centésimos. Ahí, miren, consigo lo mismo que con toda esta operación que está acá abajo. O sea, sumar los tres canales y después dividirlos por tres es igual a ponderar los tres canales. O sea, decir cuánto aportan a la luminosidad cada uno y sumar el resultado. Entonces, con el RGB mixer lo que puedo hacer entonces son versiones de ponderaciones que yo puedo inventarme siempre y cuando sumen uno. Por ejemplo, el monocrom por defecto está diciendo que el rojo es 21%, 71% el verde, 7% el azul. ¿De dónde sale eso? De la recomendación 709. Yo ahora estoy utilizando la administración de color desactivada, DaVinci y RGB, pero estoy diciendo que el espacio de color es el 709. ¿Qué pasa si yo lo pongo en 2020? 2020 gama 2.4. Entonces ahora reseteo el nodo y le digo que haga monocrom de nuevo. No está cambiando la ponderación de luminancia. Sigue siendo 21, 71, 07. ¿Está bien esto? No. Porque para el Ultra HD la ponderación en 2020 es diferente. Fucking resolve. ¿No? Vamos a ver si es verdad lo que estoy diciendo. Rec 2020. Entonces me voy a Wikipedia y trato de buscar la ponderación de luminancia. Bueno, acá lo que tengo son las coordenadas colorimétricas, ¿no? En términos de valores X y Y dentro del gráfico de colorimetría. Esto no es la ponderación de luminancia. La ponderación de luminancia está escrita acá, ¿no? Entonces vamos a ver que la ponderación tiene coeficientes diferentes. Que son 26 y después unos números que no voy a poder escribir en resolve. 26, 67, 8, casi 68 y casi 6%. Esa es la ponderación de luminancia de la 2020. Vamos a buscar la REC 709. Acá tenemos la ponderación de luminancia. A ver a dónde está. Luma coefficients, ¿no? O sea, la conversión ICBCR se tiene que hacer definiendo que Luma es 21, 71, 7. Que es más o menos lo que estábamos manejando en el default de resolve. ¿No? 21, 71, 7. Después hay otro estándar. Que es un estándar más antiguo. Que es la recomendación 601. Para lo que era la forma digital del NTSC y del PAL. En esa recomendación se definía que la ponderación de luminancia era muy diferente. A ver si está escrita por acá. Si no está escrita, se las digo yo. Creo que es bastante sencilla. 30, 59, 11. Vamos a tratar de buscar igual la ponderación de luminancia. Rec. Rec. 601. 30, 59, 11. Así veo si la puedo encontrar rápido. Bueno, no está fácil. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, esa es la ponderación de luminancia de otra normativa donde el Luma se despejaba de una manera muy diferente. ¿Cuál es la correcta? Ninguna. Ninguna. Tenemos un gran problema. Si pensamos que el rojo, el verde y el azul brillan lo mismo, entonces podríamos usar la función AVERAGE. ¿No? Que es sumar los tres y dividirlos por tres o dividir por tres primero y después sumar. Da lo mismo. Ese orden de funciones resulta siempre en lo mismo. Y voy a hacer un experimento que es tratar de crear un par heterocromático. Un par heterocromático es en definitiva tratar de maridar dos colores que tienen diferente cromaticidad. Y hacer un par hetero diferente. Si no sería homocromático. Un par homocromático es que tienen la misma cromaticidad. Entonces acá lo que voy a hacer es tratar de emparejar y hacer una pareja hetero distinta, de distinto género. Un género acromático y otro género cromático. Para eso voy a utilizar, como estoy usando la versión estudio, puedo utilizar algunas funciones que no estoy seguro si existen también en la versión free. Creo que sí existen esas como el generador de color adentro del nodal. Bueno, voy a... Acá tengo la ponderación de iluminancia. Voy a agregar un nodo más. Está un poco igual o si no me hago una versión y me voy a la otra imagen. Así no hago lío. Bueno, hay un generador de color. Generator. Color Generator. Esto te sirve para crear un color sólido. Bien. Voy a elegir el rojo. Y a partir de ahí voy a partir al medio la imagen con un wipe. Voy a hacer una corrección de color enmascarada. Un wipe sin softness. Si quiero lo puedo hacer vertical la porción. Ahí está. Se supone que cuando yo bajo la saturación debería conseguir, según la recomendación 709, un gris que brille lo mismo que el rojo. Y ni loco veo yo que ese gris brille lo mismo que el rojo. Lo veo bastante diferente. Así que voy a alterar el brillo. Toco gain y trato de buscar un valor. Esto lo bajo para que no me moleste. Un valor que brille más o menos lo mismo que ese rojo. Y lograr yo el par heterocromático a mano. Entonces, ¿qué valor es el valor donde mi ojo se empieza a confundir? Entrecierro los ojos y trato de buscar el valor que siento que brilla lo mismo. Bueno, el problema es este. Lo que para mí puede brillar lo mismo, para otro observador puede brillar diferente. O sea, para mí el par heterocromático del rojo es este gris. Pero tal vez para otra persona que está viendo este video sea otro el nivel de gris. Así que cada uno va a ser su propio par heterocromático. Bien, voy a hacer dos nodos más. Vamos a extraer los nodos y voy a empezar a copiar con alt el generador de color. Y hago un nodo más con cada uno. Y le copio el wipe con drag and drop. Es bastante cómodo esto. Cambiar el color y seleccionar el verde. Entonces me muevo al slider. Voy a elegir el colores predefinidos. O directamente vamos a hacer así. Ir a RGB sliders. Decirle que quiero verde y nada más que verde. Y en este quiero azul y nada más que azul. A ver si no se me movió ningún valor. No, acá me quedó un 4. Es molesto. El slider rebota a veces. Bien, ahora voy a tratar de entonces conseguir un nivel de brillo que represente al verde. Entonces busco el nivel de brillo también. Entonces cerro los ojos y trato de buscar el lugar donde me confunde más y veo que no se oscurece el verde. ¿Ven? Cuando pones blanco da la sensación que se oscurece un poco el verde. Y si pones un gris muy oscuro parece que brilla mucho el verde. Entonces voy buscando el valor que es el que representa el brillo. El azul lo mismo. A ver. Acá brilla más el gris. Acá brilla más el azul. Acá, por acá. Bueno, resulta que hago todo esto y que tengo un problema, ¿no? Este gris. Más este gris. Acá. Más este gris. No da el valor máximo del monitor. No, blanco. Da algo muy superior. Voy a hacer add. No, voy a hacer un layer mixer. Le voy a cambiar el composite mode a add. Le agrego una entrada. Y sumo este gris con este con este. Antes. Bueno, ahí está. A este lado tengo un color rojo raro y acá tengo un blanco. Vamos a ignorar la parte del color o si no apago el wipe en cada comparador para sumar los tres grises, ¿no? El gris del rojo, el gris del verde y el gris del azul. Cuando sumo todo tengo un problema. Esto está por muy encima del blanco. Entonces bajo gain hasta que, vamos a poner el instrumental waveform, hasta que responda, ¿no? Y ahí está, miren, fíjense que ahí ya empiezo a volver al blanco. Esto se puede hacer matemáticamente, pero bueno, tardaría más tiempo. Hay que pasar a fraccionario todo. Dar vuelta el numerador con el denominador y ver cuál es el valor. Tuve que bajarlo al 60%. No estaba pasado bastante. ¿Cuánto estaba pasado? Y si el 60% es 3 quintos, estaba en 5 tercios. La suma de los tres grises me daba 5 tercios del UMA. O sea, pensándolo en porcentuales, sería el 100% sería 3 tercios y 2 tercios más 166%. Entonces ese 166% lo normalizo, lo transformo en 1 multiplicando por un complemento que es los 3 quintos. O sea, 60% son 3 quintos. Bueno, entonces normalicé. A partir de ahora, si yo veo los canales por separados con esta normalización, claro, este gris pasa a ser este valor. Que es un porcentual que está más o menos en el 25. Acá en el instrumento se ve un valor que si yo lo quisiera buscar con un porcentual debería encender el reference levels y buscar a mano cuál es el valor. Más o menos cuando coinciden las dos líneas. Listo, 34%. A ver cuál es el valor del verde una vez que normalicé los valores. Y bueno, va a ser 50% más o menos y después tenemos 25% más o menos para el azul, ¿no? Aproximadamente. O sea, el problema que tengo es que tengo que normalizar la suma de los valores que yo hice pares heterocromáticos y cuando normalizo baja el brillo. Eso es un poco lo que pasa en cada recomendación. En definitiva, cuando yo estoy diciendo en el RGB mixer 21, 71 y 0,7 eso resulta de la normalización. Vos haces pares heterocromáticos del rojo, del verde, del azul y resulta que la suma de los tres pares heterocromáticos da algo que puede ser 166% del UMA. Y cuando lo volvés al 100% esos valores bajan bastante. O sea, sabemos que el verde brilla más que el rojo y que el azul, eso estamos de acuerdo todos. Y que el azul es más oscuro que el rojo. El tema es saber cuánto. Y tenemos diferentes ponderaciones porque hay diferentes maneras de hacer los pares heterocromáticos. Así que ninguno está bien, en realidad. Porque al normalizar tenemos el problema de que siempre van a ser más oscuros que las igualaciones que hagamos. Así que tenemos un problema. Cuando toquemos saturación lo que vamos a hacer es borrar croma, que es este valor que está acá, e ir hacia la ponderación de iluminancia que definamos. Entonces, volvemos acá. Vamos a empezar a ordenar esto. Esta ponderación es la... voy a empezar a identificarlas. Perdón. Esta es la 709, ¿no? Escribimos 709, así no nos olvidamos. Esta es la... el average, el promedio. No es un estándar, es un promedio. Y después podríamos hacer otra ponderación que sea, por ejemplo, la 601. Que a mí me gusta más que la 709. Donde el rojo aporte el 30%, el verde el 59% y el azul el 11%. Toda la sumatoria tiene que dar aproximadamente 100%. 30 más 59 más 11, 100. Entonces esta es la 601, otra normativa. La del standard definition television. Así que tengo varias recomendaciones, ¿no? 601, 709, el average. Así que voy a decir que I, en definitiva, no va a surgir de una desaturación como había hecho antes. ¿Se acuerdan? Al principio había dicho, bueno, ¿cómo consigo la luminosidad? Y quitándole la saturación. Bueno, ahora le voy a decir que no, que es average. Entonces, si chroma está multiplicado por cero, voy a devolver chroma a su valor por defecto. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a jugar con variar qué es I. Bien. A ver qué pasa por acá. Tenemos la varita mágica encendida. Bueno, entonces ahí está. Vamos a resetear. Entonces me falta conectar acá el RGB a la entrada. Ahí está. Bien. Apago la varita mágica y ahora tengo un control con gain de saturación que va hacia lo que definamos que sea I. Bueno, si es average, cuando bajo chroma, los secundarios brillan el 66% y los primarios el 33%. El blanco brilla el 100%. En cambio, si digo que es 709, cuando bajo saturación voy a la ponderación 709. Pero qué pasa si en vez de ir siempre hacia el gris, multiplicar por cero C, multiplicamos por 2 o por 1,5. Aumentamos. Vamos a ver que la respuesta es muy diferente. Aumento la saturación. Claro, los primarios no pueden saturar más de lo que son. Entonces me voy a concentrar más en la imagen. Veo que, por ejemplo, la carta, si yo conecto 709 o 601, los resultados van a ser diferentes. ¿Ven? Que varía un poco. Vamos a concentrarnos en los parches de la macbeth. Lo mismo pasa si conecto el average. Va variando. La respuesta de la cromaticidad, que es este escalado que le vamos a llamar saturación, depende entonces de cómo esté definido luminosidad. Me voy de foco porque me detecta la Shirley. Tengo que tapar con mi cara la Shirley para que no suceda eso. Ahí está. Entonces son codependientes. La saturación es codependiente de cómo yo defina qué es Luma. Hay otras maneras de definir Luma, ¿no? Y ya lo habíamos visto con los modelos HSB, HSL. Voy a volver a poner un nodo acá que trabaje en otro modelo. Entonces el color space sea HSB, por ejemplo. Le digo que el segundo canal... Voy a conectar la salida. El segundo canal lo bajo y despejo lo que es la saturación en ese modelo. Y claro, lo que está haciendo es que tanto el rojo, el verde, el azul o cualquier color secundario, como están proyectados a la misma altura que el blanco, en definitiva, todos los colores saturados brillan lo mismo que el blanco. ¿Y cómo se puede entender eso? Vamos a ver el parade. El parade en RGB, por ejemplo, me está mostrando... Y acá, bueno, estoy viendo las barras y la imagen también, lo cual es un poquito complejo. Que el rojo, el verde y el azul, alguno de los canales está brillando al máximo. ¿No? En cada parche de estos de acá, de las barras. Entonces, si uno de los canales brilla al máximo, entonces es blanco. Entonces hay una función matemática que es que sobreviva en una combinación. Acá había hecho una combinación que era muy sencilla, que era AD. Vamos a utilizar otra combinatoria posible, que en vez de que sea AD, que sea con un nombre user-friendly. Lighten. El más brillante. Que sobreviva el más brillante de Lighten. Entonces, en definitiva, o esto lo voy a resetear. Fíjense que Lighten lo que hace es que el canal más brillante quede por encima del resto. ¿No? Eso en matemáticas se llama Max en realidad. El valor máximo sobrevive. Es una operación booleana. ¿Qué queda después de la operación? El valor máximo de los canales que estoy comparando. Entonces, Max es la manera en que el modelo HSB define saturación. En realidad la luminosidad. ¿No? Entonces bajo este canal. Y consigo lo mismo que la combinatoria Max. Perdón, esto es HSB. A ver color space. HSB. Ahí está. ¿No? Eso sería igual. Es lo mismo. Bueno, entonces voy a utilizar esta combinatoria Max como luminosidad. Entonces ahora, si bajo la saturación, en realidad lo que estoy haciendo, perdón, es bajar Gain del canal C, va hacia el canal que tenga el brillo máximo. Es raro, ¿no? Porque empiezan a brillar los colores cuando bajo la saturación. ¿Pero qué pasa si aumento la saturación? O sea, escala el canal C. Empiezan a oscurecerse un poco. Lo opuesto. Vamos a mirar la carta Macbeth. Multiplico por 2 y el azul empieza a oscurecerse. Y todos los colores empiezan a saturarse. En términos de user friendly se usa muchas veces que esta saturación es sustractiva. ¿No? Y van a encontrar muchos científicos de color que van a decirles. Ya saben que para mí la ciencia de color es otra cosa. Que eso es un modelo sustractivo de color. Pero bueno, lo que es importante es que con esta ingeniería, en definitiva, vos conseguís un control de saturación que responde diferente. Oscurece a los colores. Corresponde un poco más con que sucede con un objeto que es colorido en la naturaleza. Cuando es muy colorido, en general, no refleja muchas longitudes de onda. Y esas longitudes de onda que no refleja casi siempre caen en la máxima sensibilidad de dos de los tres conos que tenemos. ¿No? Hay algunos que piensan que se tiene que ir reduciendo el ancho espectral hasta llegar a una longitud única. Eso es muy raro que suceda en la naturaleza. Los objetos, en general, reflejan espectros anchos. ¿No? Pero a veces son lo suficientemente angostos como para que ocupe la sensibilidad de uno de nuestros tres conos. Y eso hace que veamos el color muy saturado. Incluso puede ocupar dos de los tres conos y eso lo vemos también muy colorido. Entonces lo importante es no ocupar uno de los tres conos para que el objeto que veamos lo veamos muy colorido. Es un poco complicado porque habría que pensar y razonar a los colores como si fueran distribuciones espectrales. Así que eso lo vamos a dejar ahí. Lo que sí entendemos a simple vista es que subosaturación se oscurece el color. Bajosaturación se aclara. Entonces hay otra opción. En vez de que sea max, podríamos decir que sea min, la otra función. Lo que pasa es que todo está escrito adentro del resolve en lengua user friendly. Entonces min en realidad es una función diferente que no va a ser lighten sino que va a ser darken. El más oscuro. El canal más oscuro va a definir la luminosidad del color. Pero para eso voy a tener que hacer algo un poco estrambótico. Donde tengo que duplicar el layer mixer. Voy a agregar un alt node. Hago un nuevo layer mixer. Le agrego una entrada. Y le digo que se conecten los mismos canales. Pero a través de la función. Esto lo dejo conectado acá para después poder conectarlo fácil y tener un nombre. de la función darken en vez de lighten. The darken channel. A ver. Difference divide. Tengo un poco el monitor un poquito lejos. Darken. Acá está. Entonces esto es matemáticamente el valor mínimo. Entonces tengo una manera de definir luminosidad por la comparación de los canales. Y que sea el valor máximo entre los tres canales o el valor mínimo. Vamos a conectar entonces el valor mínimo. Entonces ahora escalo el canal de cromaticidad y cuando subo sube el brillo. Y cuando bajo baja el brillo. Entonces tengo un comportamiento bastante distinto. Van al negro. Cuando bajo la saturación los colores saturados van hacia el negro. Fíjense como parece la Shirley haber tomado mucho sol. Cuando bajo la saturación escalándose se oscurece un poco. Y se le notan más las pecas, etc. Cuando lo subo se aclara. Se empalidece un poco la piel. Bueno. Tenemos entonces un montón de maneras de definir qué es Luma. Y el complemento en definitiva de Luma. Que es cromaticidad. Es la resta de esa luminosidad. Y después se suma de nuevo con la luminosidad original. Y tenemos la imagen original. Y escalamos entonces nuestro canal de cromaticidad hecho a medida. Inclusive podríamos inventar nuestra propia ponderación de luminosidad. ¿No? Entonces podemos hacer una luminosidad custom. Y siempre tiene que sumar en el RGB mixer. El 100%. ¿No? Eso es una condición sine qua non. Tiene que sumar 100. Bien. Así que podríamos hacer una ponderación custom. Y pueden hacer sus propios pares heterocromáticos y ver qué valores resultaron. ¿No? Se acuerdan que yo acá lo había hecho. A ver qué valores son. Este gris es... Vamos a poner... 20... Qué sé yo. No leo nada acá. A ver... 25% 30... 32. 32. El valor del verde va a ser 51. 32.51. Y el complemento de 32.51. va a ser 15. 22.51. 15. Vamos a hacer que sumen 1. Bueno. Mis pares heterocromáticos son... Vamos a ver si suman... Antes de que me los olvide... 22.51. Obviamente no suman 100. Tengo que hacer que sumen 100. Otra vez. A ver... Este valor... Ahí está. Es... 12.5. Esto es 25. Esto sería 15. Vamos a jugar. Vamos a poner un valor que sume. Que sume y ya está. 22. Vamos a poner 25. O 26. Esto es 52. Me invento yo mi ponderación de iluminancia. Punto 52. Y bueno... 26 más 52 es 78. Entonces el complemento es 22. Mi propia ponderación de iluminancia. Y vamos a ver que resulta. Entonces... Apago la varita. Y ahora... Tengo mi propio control de saturación. Escalando. Croma. ¿No? Y esta es mi ponderación de luminosidad. Interesante ¿no? Mi manera de aumentar la saturación y bajarla. Bueno... ¿Por qué siempre toco gain si tengo gama al lado y no lo toco nunca? ¡Ah! Mirá vos. Tengo una manera de hacer una compresión de saturación también. ¿No? Con cualquier ponderación. Vamos a suponer que tengo la custom. Que... Perdón. Yo no me había puesto la custom antes. Esta es mi custom. O pongo la 601. A ver si me gusta más. Y podría tocar gain y gama. Bajar gama, por ejemplo. ¿Ven? Cuando bajo gama estoy bajando gama dentro del canal de cromaticidad. Y bueno, esto es generar nuevos controles que son bastante interesantes. También podría agregar un control de saturación. Utilizando la ponderación LAB. ¿No? Esa ponderación es un poquito compleja. Pero bueno. Podemos utilizar el color space. LAB. Decirle que no toque los canales A y B. El 2 y el 3. ¿No? Y... Perdón. Al revés. Que toque los canales 2 y 3. Al revés. Ya esté cansado. Y que no toque el canal 1. Y baje el contraste. ¿No? Con el pivote en el medio. Esto sería tener luminosidad según la silla. En realidad lightness. ¿No? Esto sería lightness. Claridad. Y bueno. Puedo utilizar lightness como mi ponderación de luminosidad. Y... Tener un control de cromaticidad basado en cómo pondera la CIE la claridad. Esta es otra manera también de tener un controlcito más. Entonces... Bueno. Espero que... Que les haya generado todo esto un montón de dudas. Y que tengan ganas de seguir estudiando. ¿Eh? Recuerden que yo tengo algunos cursos todavía en venta. Avanzados de Risol. Y también cursos de teoría de color. Donde esto se explica a través de diferentes teorías. ¿No? Por ejemplo. Muchas cosas que vemos muy por arriba. Cómo definir que cada color tiene su propia luminosidad. Está definido en las teorías de Pope. Por ejemplo. Lo mismo con el modelo HSL. Donde la luminosidad de los colores primarios y secundarios a máxima saturación corresponden con el gris medio. Eso es la teoría de Runge. Y bueno. Después tenemos la teoría de Lambert. Donde los primarios coinciden con el negro. Y la teoría de diferentes autores. Y no les voy a contar nada más. Para que traten de investigar. Y si quieren tomar un curso de teoría del color. Está todavía disponible en mi curso de teoría del color. Donde se ve cómo se va aproximando las teorías artísticas. Y filosóficas y poéticas. Desembocando en la ciencia. ¿No? En la verdadera ciencia del color. También los cursos que doy son sobre operadores. Sobre comprender esta matemática que estuvimos manipulando hoy. Y bueno. Los cursos de nodal avanzado. Es para utilizar la interfaz nodal. Para expresar todas estas funciones matemáticas. Y crear un algoritmo. Y crear un algoritmo. Custom a medida. Y bueno. Hay muchas funcionalidades que hoy ni toqué. Como crear especímenes en espacios LAB. Y que no sean solamente las barras. Hacer calificadores en diferentes modelos. Cómo se utilizan. Cómo se utilizan. Etcétera, etcétera. Así que bueno. Los invito a estudiar. Y cualquier consulta. Pueden escribir a Atelier 2020 con números romanos. Y bueno. Nos vemos en la próxima emisión de estos contenidos avanzados. Chao.